Música El gol se inició en el municipio de San Miguel del Padrón, ahí en el reparto de La Huevita. Mi profesor, el que me descubrió como atleta fue Andrés García Cuesta, todo el mundo sabe que fue el Rayfield de los equipos industriales. Y ahí jugábamos en la finca del Capitán porque era el único estadio que teníamos. De ahí salimos varios atletas, entre ellos yo. Ahí llegué a la preselección del equipo de Metropolitano en el año 95. A mí me gustaba mucho como pelotero Armando Capiró, lo que era derecho y yo era surdo. Entonces después me incliné un poco más hacia Agustín Marquetti. La pelota cubana y la ciudad de La Habana ha tenido un pasado por buenos peloteros. Pero yo creo que como Armando Capiró y como Agustín Marquetti me hicieron la pauta como pelotero. Me embullaron a seguir en la pelota. Desde que nacimos lo estamos jugando en las cuatro esquinas, en el campo o en la cima. Tuve la posibilidad de hacer el equipo con Metropolitano, con mi director que fue Raúl Reyes, batí el 325. No tuve la posibilidad de hacer el equipo de Ciudad La Habana aquí, pero bueno, sí tuve la posibilidad de jugar con el equipo de Pinar de Río, con Occidentales, donde el director era Jorge Fuentes. Tuve el aquel que me puso de cuarto bate, atrás de Omar Linares. Para mí eso fue algo muy grande, estar en un equipo grande y estar dentro de los nueve regulares que abrieron jugando el campeonato. Ahí tuve la posibilidad, batí el 375. Fui a la preselección del equipo nacional. Estuvimos en diferentes países donde tuve una buena labor. Así me gané el derecho de hacer el equipo Cuba a Atlanta 96. Donde ahí sí no pude jugar, pero bueno, asistir a unos Juegos Olímpicos, para mí eso fue lo máximo. No solo para mí, yo creo que todos los atletas es un sueño estar dentro de unos Juegos Olímpicos. El equipo Metropolitano para mí fue una cosa muy cierta. Ahí es donde estábamos los atletas que tenían menos posibilidad de estar dentro del equipo de industriales. Hicimos un buen elenco, hicimos un señor equipo, donde estuvimos discutiendo. En algunos casos clasificamos con el director Guillermo Carmona. Los clásicos eran Metropolitano-Industriales. Se daban unos Juegos excepcionales, unos Juegos donde ganábamos y perdíamos. Igual que Metropolitano y Santiago de Cuba. Eso para mí fue una de las primeras enseñanzas que tuve como atleta, como pelotero. Aprendí muchas cosas buenas alrededor de varios atletas que integraron equipos nacionales. Línea entre Leficientes, va buscándola. Ahora se llevó el claro Carvalhénez. Para segunda Javier, le han dado duro aquí en esta línea. Rolín por tercera base. Buena bola, el tiro. Se escapó la pelota. Después, en el año 89, nos cambiaron hacia el equipo de Industriales. Que ahí fue donde tuve la posibilidad de estar con Juan Padilla, Germán Mesa, Lázaro Vargas, Javier Méndez, Lázaro de la Torre, Lázaro Valle. Y muchos atletas. Y con la dirección, con Guillermo Carmona, que después al final nos cambiaron. Discutimos como tres campeonatos con Carmona. Las personas no quieren entender que hay veces un campeonato que hay en el segundo lugar. Eso es un lugar decoroso. Quedar en un segundo lugar tuviste la posibilidad de discutir el campeonato. Que no lo haya logrado no quiere decir que tiene sus méritos también. Le tira un fly a lo corto del Lechfield. Ahí está, Alexi. Captura la pelota. Patazo por el centro del terreno. Van los dos. De cabeza recogió a Enrique Díaz. Se vio. Tira primera y a la primera. Brillante jugada. Miren eso. El esfuerzo de Ordóñez. Le llega por detrás Enrique Díaz y en el aire tira primero. Sin discusión a Listo Ibañez. Se va el robo de tercera. El lanzamiento está encantado. Va el tiro. Se manda. Se lanza de cabeza. Inquieto. Allá va la línea. Dejita a los arriba derechos. Se empató el juego. Entonces, Hernández a la corta. Muy bien. Allá, San Frank. No puede pasar de primera base, Vargas. Había algo muy bonito. Éramos dos equipos que éramos aquí en la capital. Pero siempre hubo su rivalidad. Nosotros, los atletas metropolitanos, queríamos estar. Vestir la franela azul de los industriales. Como único que podíamos era viendo esa rivalidad. Y ahí es donde los jefes después entendían quién era el que podía estar o no. Y bueno, se veía. El estadio se llamaba como si hubiera jugado Industrial y Santiago. Y era Industrial y Metropolitano. Y los piches y todo el mundo hacíamos su máximo esfuerzo por tal de ganar. Y bueno, así es que tuvimos empleo. Tuvimos empleo industrial y metropolitano. Estuvimos a punto de ganarle a los industriales. No lo logramos, pero bueno, hasta el final se vio que se luchó la camiseta. Se venció. Y Industrial, bueno, ese año creo que Industrial también discutió el campeonato y lo logró. Haber estado dentro de la fila del equipo industrial para mí significó algo muy grande. Es una entidad donde todo el mundo, no solo los fanáticos, los niños, las personas mayores, adoran ese equipo. Haber yo estado ahí y haber sido la primera base del equipo industrial para mí significó mucho. Haber estado ahí era la rivalidad industrial y Santiago de Cuba. Donde me gustó mucho jugar en el Guillermo Moncada. Ese estadio se llenaba a cabalidad. Nos gritaban, nos decían. Había un dichito ahí que salió que me pusieron chivaprieta. Pero bueno, no importa. Teníamos la rivalidad. Yo tuve el don aquel de batear la mejor piche que tenía Santiago de Cuba. Que era Luis Vera. Es un don. Le bateaba muy bien y muchas veces, en muchos plebos, yo recuerdo uno aquí en El Latino, estábamos perdiendo en el octavo inning una carrera por cero. Y vengo y le doy un ronco a un hombre en base. Le ganamos dos por una. Eso para mí fue, marcó pauta en mi carrera de partido. En Santiago de Cuba, estamos jugando de industrial en Santiago. El primer secretario del partido, Esteban Lazo. El equipo de Santiago viene y los saluda y venimos nosotros, nos saluda y Esteban dice, yo no sé qué ustedes van a hacer, porque hoy de aquí ustedes no salen. Entonces Vargas y yo le decimos, jefe, no hay problema. Hoy nosotros vamos a salir de aquí con la sonrisa amplia. Y tuvimos la posibilidad de ganarle a nosotros Luis Vera. Le doy dos honrones. Casualmente le doy dos honrones aquí, hermano. Le doy uno en el segundo vino. Le doy otro en el séptimo. Y tuvimos la posibilidad de ganarle siete carreras por cinco. Bueno, Padilla y Germán es una de las mejores combinaciones de la pelota cubana. Haberle estado al lado de ellos, para mí fue un orgullo. Haberle recibido la bola muchas veces, muchos chumbados que tiraban para mí, y era digno, porque lo hacían casi siempre. Yo no sé si coincidían que era la hora que le hacía falta al equipo. Yo tengo una anécdota que dan fly a primera base, Santiago de Cuba. Fly entre primera y segunda. Y Padilla pide la bola y le dije, no, 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 no. Y la bola me cayó detrás. Y Padilla me abrazó y me dijo, no importa. Es cool. Eres un asesino. El público que pensó que Padilla me estaba dando consejos, esto y lo otro. Eso no es todo. Para mí nunca se me va a olvidar. Se tira, saca un Rolín, va a la derecha a Padilla, pide la pelota, va el tiro en el aire, a un de segunda a primera. Rolín, por el campo corto, va Germán de Papo, Padilla, Padilla a eso. Rolín, bueno para doble play. Tuve dos lanzadores durante mi trayectoria deportiva. Uno fue Daisy Lomba, pinche derecho de Cienfuegos, que le batía bastante poco. Pero bueno, tuve la posibilidad de poderle conectar. Y el otro fue Faustino Corrales, uno de los mejores surdos de la pelota cubana, que en 20 años nunca tuve la posibilidad de darle un hit. Eso para mí marcó un pinche con tremenda señora calidad, tremenda curva, tremenda recta y nunca pude lograr darle, aunque sea un hilo en 20 años, a series nacionales que estuvo. Bueno, yo que tuve la posibilidad de recibir varios de ellos, nunca he estado de acuerdo en eso y yo creo que la Comisión Nacional debería tomar cárter en el asunto. Porque no es posible que cuando un pinche venga y le meta un chavo, un bateador, con la base llena, como por qué si yo te doy un ron, me voy a dejar un pelotazo. No somos merecedores de eso. A ver, la pelota cubana se la han educado de tal manera que tenemos que cuidar eso. Un dejón significa muchas cosas. Un golpe malintencionado, eso puede crearle cualquier trauma, como a cualquier atleta. Debemos velar un poquito más por eso. Ese año en la serie, en el primero normal, yo le había dado como dos honrones ahí en Santi Espíritu, me había dado un ponchado. Y aquí en el latino, yo le doy gil. Él tenía dos peloteros del equipo industrial que le bateaban muy bien, que uno era Javier Méndez y el otro era yo. Yo le doy gil en el segundo hindi, le doy honrón. Salió el director Gurriel, me sorprendió, yo nunca pensé que me iba a tirar la pelota. Salió Luz de allá a hablar con él y vino el primer lanzamiento y me tiró el pelotazo. A lo mejor, no sé, yo ahora, después de tantos años, le digo al público, porque no es merecedor de lo que pasó, pedirle disculpas. Pero me molesté, me sentí muy mal, porque un pelotazo que no me merecía. ¿Por qué si yo le oí un ron, me iba a venir a dar un pelotazo? Traté de dominarme. Y eso no estuvo en mí. En ese momento no... Por eso yo digo que la Comisión Nacional debería tomar un poquito más de carta en el asunto. Se sabe cuando le tiran el pelotazo a los bateadores. Después me hizo una llamada, ya, después ya he retirado cuatro o cinco años, y dice mi esposa, Antonio, te llama Aragón. Digo, ¿cómo que me llama Aragón? ¿No es posible que Aragón llame aquí a la casa? Entonces, cuando salgo al teléfono, dice, a mí me dicen el líquido. ¿Líquido? No, 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 no. Ya nosotros nos jugamos pelotas. Yo necesito que usted venga al estadio, que ahora yo soy su jefe. Y ahora nos llevamos muy bien. De maravilla, tenemos buenas relaciones. Él es el comisionado nacional de béisbol. La vida personal nos llevaba muy bien. Le tiraba a línea por primera, y se la llevó a Skull. El tiro a segunda, doble play. Excelente fildeo de Skull tirándose de manos. A ver, me pusieron el líquido porque nosotros entrenábamos en la Coca-Cola, y yo lo único que tomaba era refresco. Yo nunca, yo empecé a beber ya con 49 años, yo no tomaba bebida. Y se me quedó el líquido, el líquido, y así es como me dicen hasta la actualidad. Bueno, el número 25, mi primer entrenador, que fue Andrés García Cuesta, usaba ese número en series nacionales. Y me gustó, tuve la posibilidad, le pregunté, ¿profe, usted cree que yo pueda jugar con su número? Y para mí ha sido algo grande. Me querían poner el número 40. Pero yo creo que ese número era un número muy grande para mí, porque era de Agustín Marquete. Y hay veces, desgraciadamente, hay atletas que han cogido números de atletas muy grandes, y no han tenido. Entonces, el público, no es que te maltrate, el público sabe que ese no era tu número. Entonces, yo por eso, decidí jugar con el número 25, hasta la fecha. Bueno, el estadio latinoamericano es una casa grande, donde si tú eres capaz de hacerlo bien y jugar bien ahí, puedes jugar bien internacionalmente, donde quieras. El latino alberga más de 5.000 personas, donde te gritan, donde no se oye nada, donde tienes que estar pendiente siempre al coach, te educa, te enseña. Hay que tener un estado de ánimo grande, una fuerza de voluntad grande, una ecuanimidad bastante grande para jugar dentro de Latinoamérica. De todos los directores que yo he tenido posibilidad de jugar con él, primero, Jorge Fuente, para mí fue una buena inspiración, tuve la posibilidad de jugar con él, me ayudó mucho. Llegué a un equipo donde yo era un muchacho joven, y me dijo, tú eres joven, pero tienes calidad, y eso tienes que mostrarlo. Atrás de jugar, ser el cuarto bate, atrás del pelotero más grande, que ha dado la pelota cubana, que es Omar Linares, es una gran responsabilidad. Donde la llevé a cabalidad, tuve la posibilidad de batear 375, de ahí pude integrar, como les había dicho antes, los equipos nacionales, Atlanta 96, y el otro, el más grande de los directores que he tenido, se llama Ray Vicente Anglada, donde tuve la posibilidad de ganar 3 campeonatos con él, de ser el cuarto bate del equipo de industriales con él, y no sé más qué decirte, Anglada fue uno de mis grandes inspiraciones, me dio mucha confianza para nosotros, un padre de familia, tiene vastos conocimientos como director, sabe hacer las cosas cuando el equipo lo merita, por eso se ha ganado el derecho, de que la gente quieran estar a su lado, y quieran jugar con él. Le tiene un batazo alto, largo el lectivo, se va, se va, se va, se va, se fue. Antonio Schultz dispara su segundo, honrón de la noche, su número 174, en series nacionales, con el juego 7 a 3, cuando ascendió del puesto, tuve la posibilidad de niño, de que mi mamá se hiciera cargo de mi carrera deportiva, mi mamá siempre iba conmigo para aquí y para allá, y agradecerle mucho a la revolución cubana, yo le agradezco particularmente mucho a la revolución cubana, porque me educaron como persona, tuve la posibilidad de ser deportista, el primer secretario del Partido de Ciudadanos, Fernández, me ayudó mucho, me ayudó mucho porque ayudó a mi mamá, ayudó a mi familia, para que yo estuviera tranquilo en el béisbol, y gracias a ellos, yo soy quien soy hoy en día, soy ahora el director del 11 y 12, allá en el municipio de San Miguel del Padrón, con los niños tenemos varios atletas, que han hecho el equipo Ciudad de La Habana, es la cantera de la pelota cubana, también estoy como director en la primera categoría, promoviendo ahí la pelota dentro del municipio, contento con mi trabajo, tengo una buena directora, que gracias a la directora que nosotros tenemos, todas las cosas fluyen y han salido muy bien dentro del municipio. Yo creo, para mí, la decepción de muchos atletas que han abandonado el país, nos ha obligado a adelantar a muchos atletas jóvenes, a llevarlos a los campeonatos de series nacionales, sin la calidad requerida, y eso ha sido algo inefacto, porque esos atletas que nosotros estamos adelantando, llevarlos a la serie nacional, cuando uno tiene un buen resultado, muchos dejan la pelota y muchos se achantan. Antes de aquí la pelota estaba, había una academia, donde habían atletas con buenos resultados, pero estaban en la academia, y la serie nacional tenía peloteros, y en la reserva habían otros peloteros con calidad, y todas esas cosas nosotros hemos tenido que adelantarlas. Eso es el traste que la pelota cubana ha bajado un poco la calidad. Yo creo que se debería hacer una academia donde los atletas se reúnan la mayor parte. Habemos muchas glorias del deporte que le debemos al béisbol, que podemos confrontar y enfrentarnos a la pelota en esta etapa como está, para trabajar, para poder levantar la pelota cubana. En la base hay que trabajar cosas básicas, que es para que ellos vayan aprendiendo para cuando vayan subiendo la categoría, que deberían de entregarse un poquito más, aprender cosas técnicas. Tenemos que tratar de lo que los atletas que nosotros tenemos ahora incluidos dentro de las series nacionales, tenemos atletas que no saben tocar la bola, tenemos atletas que no saben batear por atrás del corredor, tenemos atletas que deberían de meterse en conteo, todavía nosotros tenemos atletas que vienen y le tiran a la primera bola y no saben si el piche tiene más control, menos control, la velocidad del piche. Tienen que ser un poquito más pacientes para poder venir y enfrentarles el reto que es jugarles mejor. El béisbol cubano debe levantarse y nosotros debemos verlas a estar en planos mayores. Serán siempre bien amados por su pueblo aspirador, por su carga apasionada de alegría y frustración. En la plaza de Marte, o en el parque central, en el barrio muchacho, o en tu pueblo natal. Para Antonio Escumbi Béisbol es haber estado durante tantos años, sentirle el apoyo de mi familia, mi esposa, mis hijos, mi niño que también es pelotero, que lo tengo en la ida. Para mí ha sido todo eso muy grande. Para mí ese es mi béisbol, el sentido de pertenencia de toda mi familia y de todos los que fueron capaces de haberme logrado llegar aquí a la salinación. A batazos se gane pelota ese es mi béisbol y Cuba lo goza. A batazos se gane pelota ese es mi béisbol y Cuba lo goza. ¡CAMPEO! Cuba sí el home run ese es mi béisbol ¡CAMPEO! 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 ¡CAMPEO!